Gracias por estar aquí a estas horas cuando muchos tendríamos que estar con ganas de estar en la siesta. Bueno, pues para hablar de la hipercambia permisiva, en el fondo esto es un objetivo ventilatorio. Para poder hablar de la hipercambia permisiva en la crisis asmática, lo que tenemos que hacer es primero conocer la fisiopatología de la crisis asmática y principalmente cómo debemos de ventilar a un paciente con una crisis asmática. Ya sabemos que la crisis asmática lo que es, es una obstrucción al flujo aéreo. Se parece mucho al EPOC, la diferencia entre el EPOC y la crisis asmática es, si me perdonáis la expresión, que la crisis asmática es a lo bruto. Bien, cuando hablamos de ventilación mecánica tendemos a hablar de flujos y tendemos a hablar de volúmenes. O sea, siempre tenemos este choco ahí. Pero lo importante de la ventilación mecánica no es ni uno ni otro. Es el, yo siempre recuerdo esto, he puesto esta diapositiva porque es el regreso al futuro. Lo importante del regreso al futuro era el condensador de flujo. Pues lo importante es el flujo. El flujo lo es todo. Por tanto, como es tan importante el flujo, tenemos que conocer cómo podemos o cómo valoramos el flujo. ¿Cómo valoramos el flujo? Pues para eso vamos a ir a una cosa que nos gusta tanto que es a la física y a una ley que se llama de POSIL. Bueno, pues ¿qué es el flujo? El flujo ni más ni menos que es un volumen por una unidad de tiempo. Bien, ¿en qué se o cómo está relacionado? Pues directamente proporcional por una diferencia de presión. O sea, aquí tenemos una presión, aquí tenemos otra presión. Cuando nosotros inspiramos hacemos una presión negativa y esa diferencia de presión lo que produce es un flujo. Pero a lo contrario tenemos algo que produce una resistencia. ¿Y cuál es esa resistencia? Pues la resistencia lo que tenemos ahí abajo. Si lo combinamos vamos a ver en qué depende. Pues depende de la diferencia de presión, pero también depende directamente proporcional del radio a la cuarta potencia. Y esta es la gran clave. Pequeños cambios en el radio nos produce grandes cambios en el flujo. Está inversamente proporcional a la longitud, pero yo podré tener un pulmón más largo más corto, pero mi bronquio de una respiración a otra no cambia. Y también inversamente proporcional a la viscosidad del fluido. Lo cual parece que es complicado, pero no lo podemos cambiar a no ser que utilicemos helio. Bien, por tanto, este es el problema. Pero cuando vamos a un ciclo respiratorio normal, lo que ocurre es que la diferencia de presión en la expiración es mayor que la que se produce en la expiración. Y lo que vamos a utilizar es que en cada expiración vamos a hacer un volumen tidal normal, o sea, vamos a meter un volumen que aproximadamente son 6 centímetros por kilo de peso ideal. Es decir, si entran 500, tienen que salir 500. Como la expiración es pasiva, la única forma de que salgan esos 500 centímetros cúbicos es dejándole tiempo. Por eso, habitualmente tenemos una inspiración, digamos que en un segundo, y una expiración en dos segundos. Pero en un paciente normal tenemos aquí un pequeño periodo donde no hay flujo, es decir, estamos en apnea. Y esa es nuestra reserva. ¿Qué ocurre cuando tenemos una obstrucción? Cuando tenemos una obstrucción, el problema radica en que al principio vamos a intentar compensar esa obstrucción aumentando nuestra presión, haciendo más fuerza. Eso va a hacer en el primer periodo una, entre comillas, hiperventilación, pero nuestro problema no es la expiración. Nuestro problema es la expiración. Que ese tiempo que teníamos lo vamos a ir comiendo. Hasta un punto en que el paciente, cuando está todavía expirando, que es lo que vemos aquí, inicia una nueva inspiración. Y eso es lo que va a conllevar ese atrapamiento aéreo. En resumen, la única solución que tenemos para intentar evitar ese problema es alargar el tiempo expiratorio. Es decir, mimar la expiración. La clave de la ventilación de un paciente asmático es mimar la expiración. Bien, ¿qué más ocurre? Pues lo que también ocurre es que, como hemos dicho, que se aumenta la resistencia aérea. Ya hemos dicho que lo que produce es un menor vaciamiento alveolar. Un atrapamiento aéreo. Y hasta aquí parece que no hay ningún problema con el atrapamiento aéreo. Pero el atrapamiento aéreo lo que va a conllevar es que el diafragma empiece a bajar. Y al bajar, es decir, este sería el movimiento normal de un diafragma y este en un paciente que ya está con una crismática muy elevada. Eso va a conllevar a que va a moverse menos y al moverse menos conlleva a la hipoventilación. Y además, como está en una situación más desfavorable, tiene que hacer más esfuerzo. Y si tengo que hacer más esfuerzo, me cansaré antes. Y si me canso antes, hipoventilo. Por tanto, esto de la expiración, este atrapamiento aéreo, la cosa está muy mala. ¿Qué hacemos entonces? ¿O qué hace el organismo? Pues intenta sacar ese aire que tenemos acumulado. ¿Y cómo lo sacamos? Tirando de barriga. Aumentando la barriga. Pero eso pasa de la expiración pasiva a una expiración activa. Y eso me conlleva a que los bronquioles terminales que no tienen cartílago en la expiración se ocluyen. Y esa oclusión me va a conllevar a que esa oclusión sea el autopip, mayor colapso bronquial y tenemos un ciclo vicioso. ¿Cómo lo podemos romper? Pues si tenemos una presión en la expiración por fuera del bronquio que me obstruye el bronquio, la única solución es poner una presión dentro del bronquio para evitar eso. Y a eso lo llamamos pip. Muy bien, pues entonces si yo tengo un paciente y estamos hablando de un paciente con una crisis asmática y por tanto una crisis asmática hipercámbrica donde tenemos que ventilarle con invasiva, ¿cómo debemos de o qué estrategia debemos de utilizar? Pues como nosotros necesitamos que vaya saliendo todo ese aire, la clave está una vez más en la expiración. Bien, para que yo tenga tiempo suficiente para sacar todo ese volumen tengo que meter, por decir así, poco volumen, porque si yo meto mucho volumen no le va a dar tiempo a que pueda salir en la expiración y por tanto no voy a mejorar el cuadro. Así que necesito utilizar volúmenes taídales relativamente bajos, entre 5 y 8 centímetros cúbicos por peso ideal. Una frecuencia respiratoria baja, porque es la única forma de alargar también el tiempo respiratorio, entre 10 y 12 respiraciones por minuto. Aquí viene la clave, una relación IE de 1 a 4 o 1 a 5. La pip la tengo que intentar monitorizar, pero lo ideal sería conseguir contrarrestar el 80% del autopip. Y una presión de meseta menor de 30 milímetros de mercurio, porque al estar tan atrapado el aire tenemos mucho más riesgo de tener un neumotoras. Y lo último, un flujo inspiratorio alto, porque en el fondo lo que yo quiero es la parte inspiratoria que le llegue lo más rápido posible ese volumen, para luego poder dejarle tiempo a la expiración. Por tanto, y ahora venimos a la hipercambia permisiva. ¿Por qué utilizamos la hipercambia permisiva? Porque nuestro objetivo básicamente es que el paciente no se nos muera de hipercambia. Pero podemos dejarle ligeramente hipercambico. La clave está en el pH. Debemos de tener un objetivo de pH por encima de 720. La idea es que el pH nos guía, pero la pCO2 debe intentar disminuirse aproximadamente en 10 milímetros de mercurio por hora. La duración de esta hipercambia permisiva son de aproximadamente 24 horas y no hay consenso al utilizar bicarbonato en caso de tener pH más bajos. Pero no todo el monte es orégano y también tiene los efectos secundarios el utilizar una hipercambia permisiva por la propia hipercambia. ¿Y qué efectos secundarios tiene? Pues primero a nivel cardiovascular, aumento de la frecuencia cardíaca y tensión arterial. Es arritmogénico, disminuye, produce una disfunción del ventrículo derecho y además produce un robo del flujo coronario. Por tanto, aquí vamos a tener un problema. Segundo problema, el emperamiento de la hipoxemia y que además en estudios animales produce lesión pulmonar, además de acidosis intracelular. A nivel neurológico, produce aumento de la presión intracranial, alteración del nivel de consciencia, disminución del umbral convulsígeno, robo de flujo cerebral y hemorragias cerebrales. ¿Todo este qué nos lleva? Pues esto nos lleva a las contraindicaciones de este objetivo terapéutico que es la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, arritmias, disfunción del ventrículo derecho y la hipopolemia. Bien, antes de terminar me gustaría resumir un poco mis dos charlas que he dado hoy. La primera es, en la inspiración entramos, metemos el oxígeno. Por tanto, cuando tenga un paciente con un problema hipoxémico, mimar la inspiración. En un paciente con una obstrucción al flujo aéreo, el problema está en la inspiración. Y por tanto, lo que tenemos que hacer y lo que os recomiendo es que miméis la inspiración. Muchas gracias. 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 Gracias.